Habitante del corregimiento El Centro denuncia que la iluminación pública de algunas veredas desde hace días no está funcionando. Líder de este sector rural asegura que en varias oportunidades se ha hecho el llamado a la empresa prestadora de este servicio, pero no se ha obtenido una respuesta oportuna. Así están las veredas en el corregimiento El Centro, totalmente oscuro, las farolas no sirven, iluminación yariguí se le ha llamado constantemente. En reiteradas ocasiones y no han hecho presencia para iluminar las vías del sector rural del corregimiento del centro. Esto lo estamos haciendo hoy desde la vereda Campo 13, en la vía principal que viene desde el kilómetro 11 hasta llegar hasta el sector de Campo 22, también tenemos la misma situación. Son varios los sectores de la vereda Campo 13 en los que el alumbrado público no funciona, afectando así la movilidad tanto de peatones como vehículos, ya que se pueden presentar accidentes. El habitante hace el llamado a la empresa para que tenga responsabilidad ante esta situación, mejoren el servicio y cobren lo justo. Eso es lo que le venimos solicitando a iluminación yariguí es que sea responsable con la iluminación de las vías públicas, del corregimiento del centro, del sector rural, porque en todos los recibos de la luz ahí está el cobro del recibo de alumbrado público, el cual realmente no lo estamos viendo. Hemos llamado intensamente como presidente de Campo 13, las comunidades de Campo 13 también han hecho los llamados suficientes y no ha sido posible. La comunidad del corregimiento del centro espera que la empresa encargada del alumbrado público dé pronta solución a esta problemática que los aqueja.